He encontrado días y la noche He llenado el mundo de ilusión Te he contado historias que tuve que inventar Pero eso a ti te daba igual Te daba igual Es para mí Tu cariño es solo para mí Es para mí Tus caricias son solo para mí He pintado el mundo con colores He buscado estrellas en el mar He querido tanto que me has tratado mal Pero eso a ti te daba igual Te daba igual Es para mí Tu cariño es solo para mí Es para mí Tus caricias son solo para mí Te daba igual 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 Y sino como para yo Tu cariño es solo para mí Es para mí Y tus caricias son solo para mí